10 bebés que lucen igual a sus muñecas favoritas. Las muñecas son un juguete que toda mujer tiene cuando es niña, la mayoría de esas muñecas son creadas tomando rasgos reales de personas reales y muchas veces nos toparemos con la coincidencia de encontrar una muñeca que luce igual que tú igual que tu bebé. Estas niñas recibieron una muñeca que es idéntica a ellas. Mira las divertidas comparaciones y similitudes entre estas muñecas con sus dueñas, realmente parece que hubiesen sacado el molde de estos bebés. Esta bebé es idéntica a esta muñeca. Esta muñeca y esta bebé son idénticas, ambas tienen mejillas grandes, cabello liso con colas despeinadas y lo que más me sorprende, es lo idéntico que se ve en sus ojos. Las muñecas de cabello rubio. Esta bebé ya era bastante parecida a su muñeca, así que sus papás decidieron vestirla igual a su muñeca, lo que hace que pareciera su versión en pequeño. Las bebés de rosado idénticas. Estas bebés me sorprenden, pues ambas lucen idénticas, realmente me podría confundir a primera vista, pues hasta están vestidas similar. Una réplica del muñeco en grande. Es increíble como un bebé y un muñeco de plástico pueden parecerse tanto, así como este hermoso bebé y su juguete. Estos bebés son idénticos. Este bebé es la réplica de este juguete, ambos tienen la misma forma de la cabeza, tienen los ojos grandes y una gran sonrisa que crea una papada en su quijada. El cabello y la nariz las hacen idénticas. Además de los hermosos rizos despeinados, estas pequeñas tienen un perfil bastante similar, la nariz y la boca son iguales. Son iguales, hasta con el mismo vestido. No solo el físico, sino que también se visten igual, estas bebés parecen gemelas. La cabecita con poco cabello, los ojos azules y la piel clara. El muñeco parece la réplica de este bebé. Hay un juguete igual a todo bebé y este pequeño no es la excepción, pues este adorable bebé tiene todo igual a su muñeco vestido de azul. Esta pequeña a punto de dormir es idéntica a su muñeca. A pesar de que no son muñecos populares o famosos, esta bebé luce idéntica a su muñeco, ambos tienen las mejillas grandes, ojos alargados y la forma de la boca es igual. Esta hermosa bebé y su muñeca de vestido anaranjado. Ambas tienen el mismo color de piel, tienen un vestido anaranjado y ambas tienen el rostro más adorable de todos. Me encantan. Si te pareció interesante este video suscríbete a mi canal, deja like y si quiere que te mande saludos déjalo en la casilla de comentarios. Desde ya muchas gracias a todos mis amigos de noticias y algo más.